En este nuevo video de series perdidas u olvidadas, hablaré de la serie olvidada Hi Hi Puffy Amiyumi. Esta es una de las grandes series que se han creado para Cartoon Network, a tal grado de que ellos mismos querían que esa serie fuera la que representara al canal en sí. Hi Hi Puffy Amiyumi fue creada por el director de televisión Sam Register. El 12 de noviembre del 2004, aunque en Latinoamérica fue estrenada el 29 de abril del 2005 y fue producida por la famosa productora Renegade Animation. Digo famosa porque esta ha producido programas y series como el show de Tom y Jerry del 2014, Unikiri, el show de Mr. Man, entre otros. Pero el más destacable es Hi Hi Puffy Amiyumi. Tal vez al ver la animación por primera vez, tú puedas pensar que esta serie fue creada en Asia, como por ejemplo en Corea o Japón. Pero la verdad es que esta serie fue producida en Estados Unidos. Esto porque el anime se estaba empezando a popularizar y Cartoon Network no se quería quedar atrás. Si todavía no te suena, te pongo un fragmento de la música de la intro. Y ya que estamos con los videos, también te muestro el de la promo que Cartoon Network le dedicó. Ami y Yumi, espera, estas no. Ami Onoki y Yumi Yoshimura, estas dos mujeres, son una banda de pop japonés mejor conocido como J-Pop. Sus inicios comienzan a finales de los años 90's. Ami Onoki y Yumi Yoshimura eran mujeres que ni siquiera se habían topado en su vida. Ami audicionó para Sony y lo mejor es que la aceptaron. Ella ingresó en una audición para cantantes pop, mientras que Yumi era una de las actrices y cantantes. Ellas audicionaron separadamente, ni siquiera se conocían. Los productores de Sony descubrieron que sus voces combinaban armoniosamente y decidieron unirlas en un dúo en 1990, al cual le pusieron Puffy. Desde ese momento, estas dos se hicieron mejores amigas y empezaron a hacer música juntas. Y también, desde ese momento, se empezó a crear mucha mercadotecnia con su nombre. Tanto juguetes como discos, entre muchas otras cosas. Este dúo se ha hecho tan famoso en muchas partes del mundo, a pesar de ser música japonesa, y más en Estados Unidos, donde fue su boom por la serie. Algo muy curioso de este dúo, es que antes de que se creara su propia serie, estas crearon el tema de apertura de la primera serie de los Teen Titans o Jóvenes Titanes. Pero lo que desde un principio llevó a este dúo a hacer una serie, fue que Sam Register, el presidente de Cartoon Network, quería que el estilo que tenían ellas se expandiera por el mundo. Al principio, a ellas no se les vio muy decididas, porque creían que no le iría bien a una caricatura sobre ellas. Esto porque ellas ya habían trabajado en programas en vivo, que habían sido un desastre. Gracias a esto, ellas tenían unas expectativas muy bajas. Pero como Sam Register ya era amigo de ellas desde antes, se les hizo fácil aceptar el trato y tener una serie. Qué bueno que decidieron esto, ya que de no ser así, se hubieran perdido de todas las cosas que han logrado en todo este tiempo, gracias a su serie. Por si todavía no te has dado cuenta, esta serie fue basada en las mujeres que ya te mostré. En esta serie se mostraba la vida de Ami y Yumi, pero de una forma caricaturesca. Ami y Yumi pasaban aventuras juntas, viajando, estando de gira, entre muchas otras cosas. Los personajes de Ami y Yumi resaltaban las cualidades de la personalidad de la banda. Como Ami, ella es muy dulce y muestra una personalidad más feliz, mientras que Yumi muestra una personalidad más cruda y valiente, pero exagerando el atuendo que un rocanrolero usaría. Los episodios eran muy diversos y entretenidos, ya que eran de una fanática loca hasta la lunática por los juguetes. Tomemos como ejemplo el episodio de Sarmonía. Este episodio comienza con Ami y Yumi, dando un concierto a un grupo de vaqueros amargados y que no entienden su música. Gracias a esto, ellas se molestan un poco porque los que están ahí no son capaces de entender su música. Después de estar hablando entre ellas dos, entra su representante, Kaz. Él les trae a una niña llamada Armonía que ha ganado su concurso de fans. Después de presentarse, Armonía empieza a hablar de todas las cosas íntimas que conoce sobre ellas dos. Esto se vuelve muy incómodo y algo inquietante. Después de este altercado, la niña se va y ellas siguen con su vida un tanto confundidas por lo rara que era esa niña. Después, estando en su auto, Yumi abre un cajón para cambiarse y se encuentra con la niña. Ella tenía puesta la pijama de Ami e hizo algo muy raro para ser una niña pequeña. A este punto se empieza a notar el nivel de locura que esta niña tiene hacia sus ídolas, Ami y Yumi. Aparte de que obviamente es muy incómodo y raro. Después, en otra escena, ellas están dando autógrafos aunque cuando terminan ven una caja de fotos y deciden entrar a tomarse unas. Al tomarse las fotos y estando viéndolas, notan algo raro en la tercera foto. Después de todo ese alboroto, deciden irse a otra parte a darse un baño de lodo, estando hablando de lo bien que se sienten cuando justo pasa lo siguiente. Con tantos altercados que a ellas les han ocurrido, ellas tratan de escapar de esa niña yendo hasta lugares imposibles como la luna, pero siempre ella estaba allí persiguiéndolas con tanta locura. Esto las vuelve locas hasta el punto de que van con Kaz para que haga algo porque él fue quien las metió en ese lío. Pero algo muy raro pasa después. Me va a destrozar los tífanos. ¡Esta es la niña! ¿No puede ser posible a mí? ¡Esta es la niña! ¡Esta es la niña! Después de tanto luchar por alejarse de esa niña, al final empiezan a sentir que la extrañan y salen en busca a recuperarla, algo muy ilógico. Y esta es solo una de las tantas aventuras que tienen Ami y Yumi. Al estar investigando para este video, créanme que me entretuve viendo mucho la serie. Creo que porque no es la típica serie para niños que solo hacen la misma cosa siempre. Y según esta caricatura es para niños de 6 a 10 años. Pero como la banda ya tenía muchos fans antes de la serie, esta fue muy bien recibida. Tanto fue el éxito que tuvo esta serie que decidieron sacarle dos juegos los cuales ves en pantalla, uno para Nintendo 10 y otro para Game Boy Advance. En mi opinión, el origen que tuvo esta serie es muy original e inesperada, ya que ¿quién podría pensar que una banda conformada de dos personas tendría tanto éxito para que les creen una serie y que todavía esa serie se haga más famosa? Es algo ridículamente genial. Si es que tú la llegaste a ver, te invito a que me lo dejes en los comentarios. Y también me puedes decir qué era lo que más te gustaba. Por mi parte es todo, espero que este video te haya gustado y nos vemos en un siguiente video de una serie perdida u olvidada. ¡Gracias! ¡Gracias!